¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad, como siempre, de su municipio y también de Canarias en este lunes 4 de junio. Pero antes de repasar esa actualidad, vamos a mirar lo que ha pasado este fin de semana muy intenso en el municipio de Mogán porque comenzaban las fiestas patronales que arrancaban ese viernes con el pregón a cargo del maestro Antonio Suárez, que recordó su trayectoria, historias y anécdotas por el municipio de Mogán desde su comienzo como maestro en 1966, pasando por su etapa como concejal hasta los años 80 y finalizando con su cargo en la policía local del municipio. También se celebraba el noveno memorial que incluía las actuaciones de los sabandeños, de Geray Rodríguez, Domingo El Colorado, Pedro Manuel Alfonso, Moneiva y Joana García, entre otros. Vamos a escuchar las palabras del pregón. El pregón de la fiesta es el anuncio de las mismas y en él pretendo justificar por qué tenemos motivo para hacerlas, según siempre mi prisma personal, como pregonero que las anuncie. Es para mí una enorme satisfacción recordar con mi exposición y mi vinculación con el pueblo de Mogán, unión que ha marcado mi vida de forma indeleble. Han sido más de 50 años de matrimonio con el pueblo de Mogán, donde he tenido alegrías, tristezas, luchas, esperanzas y también muchas satisfacciones. En mi primera visita al pueblo de Mogán tuve una sensación agridulce, agria porque continúa siendo difícil el acceso al mismo. Desde Cruz de Piedra hasta el pueblo de Mogán, había al lado de las carreteras unos acopios de piedras que ametrallaban los bajos del vehículo, haciendo difícil el paso. Hay una anécdota que todos los inspectores querían venir a inspeccionar la escuela de Mogán para comer, porque la suscita hacía unos guisos tremendos. Alegrémonos, señores. Participemos en la fiesta. Tenemos razón para estar contentos. Vengamos a cantar la canción de los pajaritos. Viva el pueblo de Mogán y su gente. Viva San Antonio de Padua. Este era el pistoletazo de salida de esas fiestas patronales que vivían uno de sus platos fuertes el sábado con la romería a la que asistieron más de 3.000 personas. Una romería que se vivió el sábado en el municipio y por la cual recorría a partir de las 7 de la tarde desde la zona de los Llanos, continuando su recorrido por la carretera general, la calle San José, la calle Guardia Juan Martín y subiendo por la calle San Antonio de Padua hasta llegar al parque Nicolás Quesada. 17 carretas y 16 parrandas amenizaron una velada a la que asistieron más de 3.000 personas y que finalizaba sobre las 11 y media de la noche con la música y baile de la agrupación folclórica de Reña Sabinosa, quien acompañó a la imagen de San Antonio de vuelta a la iglesia junto a cientos de romerios. Una romería que además nosotros retransmitimos en directo por nuestra cadena y el domingo también se celebraba otro homenaje en el ayuntamiento de Mogana al maestro Miguel Torres, que fallecía hace unos años y que recogía el premio su nieto. Un grupo de mayores del municipio compartieron recuerdos vividos con Torres y la alcaldesa Onalia Buenor que entregaba, como decíamos, a uno de los nietos del maestro una placa de reconocimiento. Vamos a escuchar uno de los momentos de este homenaje. Le entrega a Lolo del homenaje al maestro Miguel Torres, un gran recuerdo para que lo tengan tú y tu familia y agradecerles a todos todo esto que nos han entregado al municipio de Mogán y que sigamos siendo historia. Así que muchas gracias Lolo y te lo entrego. ¡Aplausos! El parque de Nicolás Quesada que mañana también vivirá una exhibición de gimnasia rítmica y zumba infantil de las escuelas deportivas municipales y la escuela de danza en ese mismo lugar, en el parque Nicolás Quesada. Pero no serán estos los únicos eventos. Nosotros seguiremos muy pendientes del desarrollo de estas fiestas patronales y les iremos contando toda la última hora, pero vamos ya con otros asuntos porque después de vivir el programa de actividades en Expo Mogán del programa Me Quiero y Me Cuido vamos a tener una nueva entrega esta semana, el jueves, a través del taller acerca de la sexualidad bajo el nombre de Mujer y Sexualidad a cargo de Sabina Pérez, que trabajará con los asistentes en el centro de formación del PFAE. Tras una merienda habrá una charla de prevención de cáncer de mama. Para asistir u obtener más información pueden llamar al número de teléfono 928 15 8800. Y les recordamos que desde el pasado 1 de junio ya está disponible el programa de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Mogán con una partida de 300.000 euros. Ya está abierto hasta el próximo 15 de julio para que los vecinos y vecinas del municipio puedan presentar hasta tres propuestas que quieran ver realizadas en el municipio. Se ejecutarán en 2019 y si quieren presentar una idea lo podrán hacer mediante la modalidad física por registro de entrada en las oficinas municipales del Ayuntamiento o a través del portal de presupuestos participativos y consultas ciudadanas que se encuentra alojado en la página web del consistorio. Y recordarles que hasta hoy está abierto el plazo de inscripción para poder participar en el concurso Miss y Mister Costa Mogán. El único requisito es tener más de 16 años. Y para más información, como siempre, pueden acudir al número de teléfono que aparece en pantalla o a las oficinas municipales. Hoy, les recordamos, es el último día para poder inscribirse en este concurso. Y vamos ya con otras noticias a nivel autonómico porque otro mes más vamos a conocer los datos del paro que ha descendido en Canarias en 0,34% en el último mes de mayo. Con respecto a abril en el archipiélago, hasta situarse en 212.411 personas, 730 menos que el mes anterior, según datos publicados hoy por el Gobierno de España. La cifra de desempleados se redujo en las islas, sobre todo en la construcción, que registró 604 parados menos, sector al que siguieron la industria, con una bajada de 171 personas. Y el colectivo sin empleo anterior, con 26 personas menos. Y los servicios, con 9 personas menos en concreto. En cambio, el paro repuntó en el sector primario, que cerró el mes de mayo con 80 parados más en Canarias. Y también una noticia importante en el ámbito nacional, porque el sábado tomó a posesión el nuevo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La investidura era este sábado, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, el decreto con su nombramiento firmado por el rey Felipe VI. Sánchez tomaba posesión después de prometer el cargo en Zarzuela ante el rey Mariano Rajoy, un ejemplar de la Constitución y sin presencia de símbolos religiosos por primera vez en la historia de la democracia. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se desplazó también al Palacio de la Zarzuela para comunicar al monarca el resultado de la votación de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También comentarles que en la última hora el Partido Popular va a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para retrasar una semana el debate presupuestario en la Cámara Alta que inicialmente preveía discutir a partir de este próximo martes en el Pleno los votos de los grupos a las cuentas públicas. Hablamos de los presupuestos generales del Estado. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha anunciado en rueda de prensa esta misma mañana que los senadores del Partido Popular van a solicitar, por un lado, ampliar cinco días el plazo para presentar enmiendas parciales a estos presupuestos y, por otro, aplazar a la semana próxima el debate de totalidad. Así que veremos cómo transcurre esa negociación de los presupuestos generales del Estado. Estaremos muy pendientes de la última hora. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las Islas de Mayor Relieve, predominio de cielos nubosos abriéndose claros por la tarde en Lanzaro de Fuerteventura, nuboso de madrugada tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado, probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional de madrugada en vertientes orientadas al norte de las Islas de Mayor Relieve. Y en Gran Canaria, en el norte y nordeste, nuboso ha cubierto durante la primera mitad del día abriéndose amplios claros a partir de horas centrales y con algunos intervalos nubosos al final del día. En cumbres y resto de zonas, poco nuboso o despejado. No se descarta alguna lluvia débil y ocasional de madrugada en medianías del norte y nordeste. Temperaturas con pocos cambios. Y la predicción meteorológica para este martes 5 de junio. En el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 27 grados. Los cielos estarán nubosos durante toda la jornada, aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Ya saben, nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde y como siempre contándoles toda la última hora de su municipio y también de Canarias. Ahora les vamos a dejar con algunos de los instantes que se han vivido este fin de semana. Que pasen buena noche. Hasta mañana. Somos costeros, variando velas, largando al viento, la romantela. De charrón, vento, riñero, curronera, con currón. Hoy no cantamos, así la pregón. Hoy fregonamos, así la pregón. Hoy fregonamos, así la pregón. De charrón, vento, riñero, curronera, con currón. El roncote no pica compadre Porque espeje de altura y pelea Pero déjelo estar el que yo tenga Buena línea y carna de la buena Es moreno mi niño y tan alto Que no pasa su busto esa puerta Yo soy chica y también morenita Entra ahí tan cintura y dispuesta Somos costeros, areando vela Largando al viento, la romantela El roncote, torillero Curronera, con currón A él le toca pescar en el agua Y me toca pescar a mí en tierra Esta noche el roncote la taifa Y después lo estampa yo la iglesia Yo no tengo la culpa compadre De quererlo y querer que me quiera San Cristóbal la tiene toita Que el enrano empezó por su fiesta Somos costeros, areando vela Largando al viento, la romantela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!